Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Muy picudita, así para que vaya dando lo que es el estilo de la uña Que quiero recrear o hacer en esta ocasión Y pues bueno, aquí estoy aplicando la perla del área de cutícula Esta la voy a presionar con la punta en el área de cutícula Para sellarla y después la voy a difuminar Pero ustedes pueden observar como es que yo difumino Y queda la forma V en el área de punta De lo que es la técnica de reversa Esto es porque el diseño va a ser con ese tipo de punta De almendra Y pues bueno, para evitar tanto corte con navaja y todo eso Pues yo lo trato de hacer lo más parejito posible desde el principio Para no estar batallando en esa zona Aquí estoy informando de nueva cuenta lo que es la técnica de reversa Esta técnica de reversa la vamos a estar haciendo en tres de las uñas En el dedo meñique como pudieron ver En el dedo medio que lo estamos haciendo en esta ocasión Y en el dedo índice Pero en el dedo índice ya no se los pasé a mostrar Por eso les pasé a mostrar solamente estos dos deditos Para que ustedes vean como es que yo la formo Aquí de igual manera pusimos la perla del área de cutícula Aquí voy a retirar el residuo Pero a la vez voy presionando perfectamente bien Para evitar que se me levante lo que es la zona de cutícula O tener algún tipo de levantamiento Y que nos entre humedad por esos lados Aquí aplico una perlita más en el área de cutícula Recuerden chicas que estas son uñas de práctica Entonces por eso no estoy llegando muy 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 bien al área de cutícula Porque pues estas uñas yo me las retiro después de hacer el video Entonces aquí vamos a estar haciendo la aplicación del color rojo Este color rojo es de Fantasineos Más adelantito se los voy a pasar a mostrar Es un color rojo sangre Está la verdad muy bonito Para esta temporada que ya viene el 14 de febrero Espero chicas que estas uñas ustedes se las recreen La verdad están muy bonitas Están muy padres Están muy de tendencia Muy de moda Entonces pues aquí yo les traigo Aquí yo les traigo compartir esta idea Que ustedes pues pueden agarrar lo que les sirva No exactamente hacer el diseño igual o idéntico A lo que lo estoy haciendo yo Pero pueden agarrar algún tipo de idea Algún tipo de inspiración De lo que les guste y lo que no Pues dejarlo de largo en el video Aquí solamente aplicamos el French O como tipo la punta del área de la uña en tono rojo Y después vengo presionando Ay perdón Vengo aplicando una perla en el área de peralte De este mismo tono rojo En el área de peralte Lo voy a difuminar de lado a lado A la vez pincelo muy bien los laterales Para evitar perder el área de El área Ay no La forma de la punta chicas Disculpenme No se que me esta pasando Ando medio trabado Pero pues en fin Aquí vamos a aplicar la siguiente perla En el área de cutícula Con la punta del pincel Lo llevo lo mas cerca Sin llegar a la misma Y después difumino con el cuerpo del pincel Hacia área de punta Para dejar uniforme Lo que es la base de color Y así el momento de yo encapsular Para encapsular lo mas ligero posible Solamente para cubrir el color Y no dejar muy gruesa lo que es la uña Después en la uña del dedo medio Vamos a estar aplicando lo que es la siguiente perla Aquí ignoren mis dedos chicas De repente se ven como diferente tono Es por la cámara Entonces no se Miren aquí ya se aclaro un poquito mas Pero la verdad pues Me gusta mucho lo que es la toma Con esta nueva forma Que estoy grabando los videos Me gusta mas Que antes Porque así como que les muestro mas Las uñas No desenfoco tanto No se Ustedes dejármelo aquí Saber en los comentarios Que tal les parece Y bueno aquí ya solamente Vamos a completar la punta De lo que es el color rojo También de igual manera Como lo hicimos en la uña del dedo meñique De igual manera En la uña del dedo índice Va a ir la misma aplicación Aquí como pueden observar Me faltó un poquito de acrílico Después voy a aplicar esta perlita Como pueden observar Y solamente la difumino La barro Y la dejo lo mas parejo posible Ya una vez que aplicamos Lo que son las uñas El diseño en las uñas Vamos a empezar a encapsular Ustedes pudieron observar No se si lo alcanzaron a mirar Que yo Humedecí primeramente Lo que es la base de la uña Para después pasar a encapsular Esto nos evita Dejar los puntos blancos O las burbujitas en las uñas Cuando estamos encapsulando Es muy importante Que ustedes hagan esto Para que ustedes Dejen un trabajo Más limpio Y más bonito También recuerden Que si se llegan a pasar Al área de cutícula O al área de piel Hay que retirar El acrílico O el residuo Que lleguemos a tocar Pues con el que lleguemos A tocar la piel ¿Verdad? Hay que retirarlo Antes de que seque Porque si no van a Dejar un trabajo Pues mal hecho Se les va a empezar A levantar Lo que son las uñas Al momento de no retirar Ese producto O tú cuando estés limando Y lo quieras retirar Es de diferente manera No se va a poder retirar Por completo Y si lo retiras Te lo aseguro Que vas a dañar Lo que es la zona Donde vas a retirar Ese acrílico Y vas a trabajar Doble Entonces por eso Si llegas a tocar En área de cutícula O piel laterales Mejor es que lo quites En el momento Antes de que seque Aquí vamos a estar Estamos encapsulando La uña del dedo medio Aquí las uñas Se ven chistosas Chicas Ustedes saben que Cuando estamos haciendo Las aplicaciones Por lo más Parejo que las hagamos Por lo mejorcito Posible que las quieramos Hacer De todos modos Se ven media chistosas Pero esto La vamos a dar El cambio Cuando ya limemos Aquí son los acrílicos Que utilicé Es el Neo Makeup De Neo Factory Número 6 Que es el capuchino Y el número 26 Rojo De Fantasy Nails Aquí vamos a estar Haciendo la aplicación De los cristales Vamos a estar aplicando Lo que son cristales En la uña del dedo Anular Y en todas las demás Pero nomás En el dedo anular Es donde va a ir Más cargada Lo que es De la uña Con cristales Disculpenme En este video Chicas La verdad Que me estaba Trabando bastante Será porque Acababa recién De cenar Y pues Andaba súper lleno Chicas Entonces Pues así está El problema Y así está La razón Y pues la verdurita Para el caldo De res ¿Verdad Bebes? Entonces Bueno Ustedes aquí Están observando Cómo vamos a aplicar Los cristales Creo que esto No es nada Del otro mundo Lo estamos aplicando Con la resina De Acrylove Más adelantito Se las voy a mostrar Para que ustedes Sepan cuál es La que yo utilizo Y también una recomendación Que puedo darles Es que si tú tienes Un gel de construcción O un gel para foil Puedes hacer La aplicación Del gel para foil O el gel de construcción Y después pegar Los cristales Para que te queden Mucho mejor adheridos Recuerda O sea Aplicar la capa De foil Del gel Para foil O el gel De construcción Y antes de meter A curar la lámpara Aplicar los cristales Donde tú quieres Las acomodas Y todo Y después los metes A curar Y te aseguro Que esos cristales Les van a durar A tus clientas Todo el tiempo Que traigan sus uñas Y siempre te van a decir Pégamelos de esa manera Porque la verdad No se caen chicas Y bueno Mientras ustedes Ven aquí la pegadera De los cristales Yo les quiero pasar A decir Que me sigan Por Instagram Por Facebook Que me dejen Un comentario Aquí debajo De este video Que leen un super like Si les gustó el diseño Que se suscriban A este canal Si no están suscritos Si es la primera vez Que ves un video Mío Si te gustó El diseño Si te gustó La buena vibra Que se lleva En este Tu canal Pues te invito A que formes Parte de nuestra familia Recuerden que el lunes Miércoles y viernes Ahí en vivo Las chicas Las chicas Por favor Los en vivo La verdad Que me he estado Pasando O saliendo De raya Porque no he estado Haciendo en vivos Como quisiera yo Hacerlos Como que me salen Pendientitos Y todo Entonces no estoy No los he estado Haciendo así como Yo quisiera hacerlos Los días Lunes Miércoles Y viernes Y si los voy a hacer Chicas Pero necesito agarrar El hilito Así necesito que me Espere un poquito Esperemos en Dios Que hoy en la noche Si hagamos nuestro En vivo Para que ustedes Y yo Podamos estar Cotorreando Recuerden que es A la hora A las horas 8 pm Hora mexicana De Chihuahua México Dependiendo en país Ciudad O en región Donde ustedes Encuentren Pues ya vean Ustedes Lo que El horario En que es Verdad Este es el pincel De Believe Y como pudieron Observar También les enseñe Lo que era El top gel Con el que yo Sello mi trabajo Y la resina También de Acrylove Es el número 12 Chicas Para todas las chicas Que no ven los videos Completos Ahí está Es el número 12 Aquí ya solamente Vamos a dar finalizado Y como te dije Pues si te gustó El diseño Regálalo Y bombardelo Con muchos likes Compártelo En tus redes sociales Para que más gente Se anime A llegar a este Tu canal Si es la primera vez Que andas por este canal Te invito a que te suscribas Que le des un super like Que me dejes un comentario Que te pareció el video O que es lo que quieres ver Aquí en el canal Y así yo estaré Pues agarrando También ideas De ustedes mismas Para poderles estar Subiendo videos Y diseños Recuerden que tengo Una petición De una de ustedes Que voy a estar subiendo Un videito Yo creo que Para el día de mañana Para que estén al pendiente Ahí van a saber el tema Cuando vean el título Del video Y pues que más les puedo decir Chicas Ya solamente Le vamos a dar El finalizado Con el gel Como les dije anteriormente La verdad Las uñas son glamurosas Bonitas Y están adecuadas Para la temporada Que se aproxima O hasta para el día a día Como ustedes Lo quieran utilizar Recuerden que El color que utilicé En punta Es el rojo sangre De Fantasy Neos Y el color nude O como les puedo decir Cappuccino Es el color De Neo Factory Número 6 De la colección O gama De esos Pues si De esos acrílicos Cover O algo así Es un capuccino Muy bonito Y bueno Bueno pues Este es el resultado final Espero que les haya gustado Como les dije anteriormente Déjame tu comentario A ver que tal Te parecieron Si te las pondrías No te las pondrías Que les quitarías Que le pondrías Y te las puedes hacer En cualquier tipo de punta Quitarle Ponerle O hacerle lo que tú quieras Al diseño Yo soy tu amigo Divo Neos Me gustó mucho Compartir contigo Este diseño Y nos vemos En el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez